hermanos amados el haba esté con ustedes y les bendiga mucho yo les quiero compartir dos canciones hay una que se llama que significa voces y la otra que significa miren en mi luz que resplandece les voy a escribir la canción se la voy a leer y luego le voy a explicar algunos versos que vienen con la canción esta canción básicamente pues nos habla de los profetas pero también del libro de cantares y dice así en los días y en las noches busqué al que ama mi alma les voy a ir analizando la canción día y noche así estamos buscando a jesus al que ama mi alma ahora en el título de la canción donde dice miren en mi luz o sea y eso es la luz que resplandece eso es ya al final de la canción que le dice al pueblo o sea porque él está por venir y si ustedes no me creen miren mi luz que resplandece miren el resplandor de mi venida ahora este esta palabra or que es luz la vemos en isaiah 60 lo voy a leer del 1 al 2 donde dice levántate resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de elohim ha nacido sobre ti entonces levántate resplandece y esa resplandece ese es ese llamado y esa oración que encontramos en números capítulo 6 que es la bendición del sacerdote en este caso la bendición de yeshua hacia nosotros y la manera que nosotros oramos como esos sacerdotes de su reino por su pueblo y yo este tema se lo compartí anteriormente donde nos habla de ese hacer resplandecer la luz sobre nosotros sobre ustedes en número 6 dice en el verso 23 donde elohim le habla a moisés y le dice dile a harón y a sus hijos así bendeciréis a los hijos de israel diciéndole yahweh te bendiga y te guarde elohim haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia elohim alce sobre ti su rostro y ponga en ti shalom paz y pondrán mi nombre sobre los hijos de israel y yo los bendeciré entonces misericordia paz la luz yeshua que resplandezca en ti entonces levántate resplandece porque ha venido yeshua la luz de sus rostros el espíritu santo verdad y la gloria de elohim se va a glorificar con su pueblo ha nacido nacer de nuevo sobre ti porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones más sobre ti amanecerá el hojín y sobre ti será vista su gloria aquí le está hablando a jerusalén como ciudad pero sabemos que jerusalén también es su pueblo eso nos refiere a su luz a su nacimiento a la gloria de él porque él dice que hizo este pueblo para su gloria ahora miren en mi luz que resplandece porque así será la venida de yeshua y a él debemos mirar entonces en los días y en las noches busqué al que ama mi alma y es como si todo estuviera oculto en las calles las personas tararean puedo sentir eso la redención es aquí que viene ahora dice en la canción que la gente está sintiendo por lo que está mirando como que ya el mesías viene mira los tiempos están malos y la gente está diciendo estamos esperando al mesías bueno en este caso los judíos pero están esperando al mesías también solo que ellos hasta que no se termine la plenitud de los gentiles luego le va a tocar el tiempo a ellos pero vamos a tomar esto para nosotros en este momento en el ambiente se respira de que ya el tiempo se está cumpliendo entonces la gente habla podemos ver personas que han tenido sueños o sea estamos mirando todo esto y dice es como si estuviera oculto está oculto y hay que buscar hay que pedir revelación porque él dice clama a mí yo te enseñaré grandes cosas ocultas que tú no conoces entonces él empieza a revelar que su venida está cerca entonces dice la redención he aquí que viene ahora la palabra he aquí cuando yo la fui a buscar porque yo decía esta palabra he aquí es behold o sea he aquí es el hey la revelación del hijo está hablando de Yeshua o sea cuando dice he aquí que viene que es iné iné sesvá en la canción ese iné 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 lo ya no he aquí que viene está hablando de Yeshua el he aquí que es el hey de yot hey bab hey es hombre con las manos en alto está hablando de la revelación del hijo entonces cuando ellos dicen y cantan jiné jiné se va está hablando de que Yeshua ya viene la redención está cerca y recuerden que nos dice la escritura cuando ustedes vean todas estas cosas pasar levanten su cabeza su redención está cerca entonces nuestros hermanos judíos ya están sintiendo lo mismo están sintiendo lo mismo porque esta canción la hizo y fue él el que la canta el que la compuso la canción entonces el ojín va preparando los corazones de Efraín y los corazones de Judá y dice y cuando el corazón está casi quebrantado recostado en tierra extranjera el amanecer está irrumpiendo es la voz de mi amado que llama ya ha llegado el momento es aquí que viene y ne y ne se va así fíjense que ahí está inrumpe dice inrumpe el amanecer la luz te va a amanecer sobre ti porque hay oscuridad verso 2 tiniebla tiempo de tribulación cubren la tierra oscuridad las naciones el mundo cubierto de oscuridad pero sobre ti sobre ti amanecerá el ojín a la ley y el testimonio y si no hablan conforme a esto es porque no le ha amanecido entonces la ley y el testimonio de los santos es el nuevo pacto es la revelación es el resplandor de su luz sobre nosotros entonces dice así que la redención de Israel en el principio dice la canción es poco a poco y así está siendo hoy es poco a poco la redención y luego dice a medida que todo avanza y se multiplica la palabra la palabra multiplica en la canción dice verabah y yo la busqué viene de rabav 7,2,3,5 que es los multiplicaré serán muchos al principio pocos pero luego viene esa gran multiplicación apocalipsis capítulo 7 a medida que el tiempo avanza la redención la redención está cerca las cosas se multiplican y luego pues esa gran multitud se multiplicará entonces todo avanza y vamos avanzando y se multiplica poco a poco y más personas van comprendiendo entendiendo a medida que pasa ese tiempo de oscuridad y la luz nace y resplandece entonces dice la canción busqué emuná busqué fe busqué descanso dice busqué emuná busqué menujá descanso busqué fe reposo emuná la palabra la fe viene por el oír y el oír la palabra yo estoy ahí con él en búsqueda y luego dice quiero solo una respuesta los guardias que deambulan en la ciudad dijeron espera lo hallarás ahora fíjense que él quiere una respuesta y está buscando y están los guardias que son los chonrim los que velan los centinelas que le dicen no te preocupes ya tu rey viene levanta tu cabeza la redención está cerca lo vas a encontrar sigue buscando y lo hallarás dile a Jerusalén que su tiempo ya ha cumplido que ya él viene y su recompensa con él y no te preocupes sigue buscando sigue y lo hallarás entonces dice acostado en mi cama en las noches vuelven esas voces y las voces es Colot y esas voces dicen la redención he aquí que viene es la hora que el rey mesías venga ahora esas voces somos nosotros y la canción que le voy a compartir que se llama Colot dice las voces de los que vagan las voces de los perdidos las voces de los niños las voces de los que buscan consuelo la voz de las lágrimas porque las lágrimas tienen voces a veces mostramos más con una lágrima que con palabras lloramos ante la presencia de él y él ve las lágrimas y él va a traer esa bendición la voz de los rumores de las madres las que susurran la bendición la voz del silencio el silencio tiene voz los que esperan en silencio en la oscuridad para ellos hay esperanza la voz de ese silencio dice sube desde el cielo y canta para mí una canción un cántico de ascensión y dice abre mis ojos y veo las voces ahora ese cántico de ascensión hace un tiempo y yo lo comenté en un mensaje anterior de que yo escuché y esa fue la primera vez que yo comencé a escuchar canciones en hebreo yo escuché en mis oídos mientras yo dormía un cántico de ascensión el salmo 121 de donde vendrá mi socorro mi socorro viene de lo jín que hizo los cielos y la tierra no se dormirá el que te guarda él será tu tu sombra tu mano derecha la izquierda él te guarda tu salida tu entrada o sea no dejará que tú resbales él estará ahí contigo entonces ese es un cántico de ascensión los cánticos de ascensión eran los cánticos cuando las tribus subían cantando hacia Jerusalén entonces ese cántico de ascensión es yo viniendo y diciendo subid acá subid amada mía subid acá llegará el día que las voces que los perdón que los muertos escucharan su voz una voz desde el cielo que diga subid acá entonces nosotros subimos cantando cántico de ascensión cántico de victoria cántico de alegría adorando cantando felices entonces escuchen también la canción Colot las voces esas voces que van a responder con una un cántico de ascensión protección para su pueblo pero la subida hacia Jerusalén subimos al monte santo entonces acostado en mi cama en las noches escucho esas voces que dice que la redención es aquí que viene es la hora que el rey Yeshua Hamashia venga y dice se parará sobre el techo del Be'it Hamildash bueno no sé si se dice así del templo ¿verdad? el templo bueno somos nosotros y dice la escritura y él dirá humildes humildes la palabra humildes aquí que él canta en la canción es Anabim y Anabim es de Anaf 6035 escuchen ¿verdad? ustedes los mansos los afligidos los pobres los menesterosos los necesitados los que están ahí buscando dice humildes humildes el tiempo de su redención ha llegado entonces ahí le dice y si ustedes no creen miren miren en mi luz que resplandece y ya este mensaje aquí es para los judíos porque ellos mirarán al que traspasaron ellos verán verán el resplandor de esa luz ellos saben que el Mesías se va a mostrar con una luz en el firmamento que es la señal y entonces ellos se van a arrepentir y de hecho eso de ver la luz ellos lo cantan muchísimo espera sigue orando y verás esa luz lo único es que no se le ha despertado pero ellos tienen eso en su mente ya porque el Abba se lo puso y solamente le falta esa revelación como le falta mucha revelación de la Torah a muchos de su pueblo que le aman él los va a unir es un solo pueblo y estos dos rebaños serán uno y uno en mi mano entonces miren en mi luz que resplandece ahora vámonos Abba Cook en el capítulo 3 versos 3 y 4 dice primero antes de eso dice en la ira porque viene el tiempo de la ira acuérdate de la misericordia ese amor incondicional esa fidelidad de él en el tiempo malo entonces dice los invendrá de Temán y el santo Yeshua desde el monte de Parán y es porque aquí él trae los juicios sobre Edón entonces luego dice su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza alabando cantando adorando cuando se se manifieste y el resplandor el resplandor fue como la luz rayos brillantes que salían de su mano y allí estaba escondido su poder este es Yeshua el resplandor ahora Mateo 24 27 dice porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente así será también la venida del hijo del hombre como es un relámpago un resplandor una luz que cruza y luego dice segunda tesalonicense 2 8 y entonces se manifestará aquel iniquo el anticristo a quien Yeshua matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida el resplandor de la venida de Yeshua el resplandor en el cielo la señal el resplandor fue como la luz rayos brillantes salían de su mano la tierra se llena de su alabanza a resplandecer tu luz tus rostros sobre nosotros y seremos salvos también que le dice levántate y tu luz va a resplandecer aunque el mundo esté en tiniebla y ese resplandor es el redentor yo sé que mi redentor vive y aún después de desecho mi cuerpo me levantaré y yo mismo lo veré con mis propios ojos sino otro Yeshua viene y ya las voces se escuchan ya se tararea la redención está cerca y a medida que el tiempo se ponga más oscuro la redención va a ir de poco a poco hasta que se multiplique amén entonces amados escuché la canción las dos canciones están preciosas ahí están se las voy a dejar en la descripción del video Shalom Shalom